¿Qué tal amigos? ¡Muy buenos días! Buenos y tenemos que decir que vuelve el frío. O sea, yo he venido a desayunar y me he parado dos minutos a hablar con un señor que venía a verme para comentarme una cosita y me he quedado arrecío. Me he tenido que tapar, ¿cómo se llama esto? ¿Una braga? Es una braga, ¿no? ¿Esto que solo se te ve en los ojos? Bueno, pues las orejas, ¡qué frío! Si van a salir a la calle, abríguense, que vuelve el frío de nuevo, ¡madre mía! Pero nosotros estamos aquí para intentar llevarle al menos un poquito de calorcito a casa con la cantidad de temas que vienen hoy y que tenemos preparado para el disfrute de todos ustedes en el programa de Robert. Pues recuerden que les acompañamos en directo desde estos momentos y hasta el filo de las doce y media. Pero no se nos puede olvidar, como siempre, saludar evidentemente al público que nos ve a partir de las diez de la noche. Así que a todos ustedes, si son las diez ahora de la noche y están cenando, buen provecho y que disfruten también con el programa. Sean todos bienvenidos. Hoy voy a tener el placer... Oye, Roberto, esto de la musiquita del programa me encanta, pero bájame aquí un poquitín el volumen en el plató porque si no, vosotros sabéis que me quedo ronco de momento. Hoy estoy contentísimo porque vamos a abrir el programa de hoy hablando con un buen compañero nuestro y, sin embargo, amigo, que viene a presentarnos un documental que verán ustedes emitido en esta casa, en Onda Jerez Televisión, próximamente. Un documental ceñido especialmente a la magna que pudimos disfrutar todos los gretzanos en el pasado año 2000 y que él, pues, ha querido titular como 14 Chicotas. Hoy nos acompaña, ya les digo que para mí es un honor, presentarles a nuestro compañero y amigo Juan Antonio Menacho. Juan Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Prefieres que te llame Juan Antonio o Menacho? Como quieras, diferente. Vale. Mira, como yo te conozco como Menacho, te voy a decir Menacho. Perfecto. Menacho, bienvenido al programa. Gracias. Claro, el problema es que Menacho no está acostumbrado a sentarse. Él está acostumbrado a venir al programa y ponerse detrás de las cámaras. Y yo sé que para él es un pelín difícil esto de sentarse conmigo. Y yo se lo tengo que agradecer, porque no le gusta aparecer en pantalla, pero tratándose de mí ha dicho, bueno, Robert, contigo sí. Menacho, 14 Chicotas. Así se llama. Así se llama. Luego lo veremos, bueno, veremos un fragmentito. Un trozo. Seis minutitos de los 50 que duran, ¿no? 53. 53 minutos. Menacho, ¿por qué has decidido hacer este documental? Pues realmente hace cuestión de ocho años por ahí que surgió la idea, pero no la pude desarrollar y hace muy poco pues surgió otra vez la idea y... Y te pusiste manos a la obra. Y la desarrollé. Vale. Pues ahora me siento contigo y nos lo cuentas absolutamente todo en cuanto a lo que son estas 14 Chicotas. Recuerden, documental que verán emitido próximamente aquí en Onda Jerez Televisión, dedicado especialmente a la magna que recorría las calles de nuestra ciudad en el año, el pasado año, 2000. Les recuerdo que si nos quieren ver desde cualquier parte o ubicación del mundo a través de Internet, tienen dos enlaces, el www.ondajerez.com por un lado y también nos pueden ver en YouTube o J-R-T-V. Pero por si fuera poco, también se pueden informar de todo en cuanto a este programa en nuestra página Facebook. Tenemos página en Facebook y es la siguiente, facebook.com barra el programa de Robert. Bueno, pues ahora, yo he dicho al comienzo del programa que hace mucho frío. Así que lo que viene bien ahora es un cafelito calentito con una buena tostada, un desayuno muy mediterráneo, eso del tomatito, el jamucito, un poquitín de aceite de oliva del bueno y la tostada calentita. Así que si están desayunando, buen provecho. Bueno, pues les acabo de presentar a Juan Antonio Menacho, que es el compañero nuestro, camarada de Onda Jerez Televisión, pero además es el autor de 14 Chicotas. Es el documental que él mismo ha producido, ha dirigido, ha grabado, ha montado, ha realizado y lo ha puesto en marcha. Vamos a ver en tan solo unos minutos, seis de los 53 que dura el documental, seis minutos los vamos a emitir en el programa para dejarle, hombre, no vamos a poder emitir los 53 minutos, pero sí que le dejamos con la miel en los labios, que eso también cuenta. Juan Antonio Menacho, todo comenzó a raíz de poner en la calle esa magna en el año 2000. Tú no tenías ni remota idea de poder desarrollar en un momento dado este documental, ¿no? Nada, no tenía idea ninguna, claro que no. ¿Tú eres el que ha grabado todas las imágenes? Todo. Pero además, ¿tú saliste ese día? Sí, yo estuve trabajando ese día precisamente y después de trabajar también fui acompañado a la hermana. Vale, las imágenes que vamos a ver en el documental, ¿en qué consisten? Pues realmente las imágenes son imágenes precisamente del magnífico archivo que hay en Onda Jerez, también de un colaborador que ha cedido las imágenes, en plan videoaficionado, que se llama... Bueno, allí en el bandado lo conocemos porque son varios lemas, ¿no? La familia Lema. En concreto fue Sergio Lema el que las grabó y sobre todo la base del documental son pues 18 entrevistas que son los que narran realmente la historia. Es una narrativa en realidad. Claro, tú además, yo he dicho que has sido el autor de parte de las imágenes, la realización, el montaje y de las entrevistas también. Y de las entrevistas. No me lo puedo creer, ¿tú eres el que ha hecho las entrevistas también? A todas las personas que salen haciendo declaraciones. Pero previamente yo tuve que empollarme bien un libro que hay editado, incluso retransmisiones de radio, cortes de retransmisiones de radio de la época, para conocer los tiempos, los horarios y poder preguntar precisamente para formular las preguntas, elaborar las preguntas y saber qué es lo que quiero conseguir con la pregunta. O sea, habiendo estudiado ya previamente la historia antes, claro. Claro. Oye, yo he dicho antes menos que tú no tenías ni idea de, bueno, en un momento dado, realizar este documental. ¿Tú recuerdas el momento en que dijiste, bueno, yo con esta magna, con este acontecimiento, Jerez, me gustaría hacer un algo? Sí, sí lo recuerdo. ¿Tú lo recuerdas? Hace ocho años de eso. Sí, porque esta idea surgió hace ocho años porque, con motivo del cincuentenario de la hermandad y el cincuentenario de la Virgen de la Santísima Virgen de la Concepción Coronada, que cumplía cincuenta años también, también hice una serie de DVDs y este era, eran en total, estaban proyectados seis DVDs, pero solamente hice tres. De los tres DVDs, por circunstancia no pude hacer el resto, porque no tenía imágenes y no pude, pero este era el quinto DVD, estaba proyectado para hacerlo el quinto DVD, que era el año en que comprendía el 2000, el año 2000. Y no lo pude hacer, no lo pude hacer, tenía la idea hecha, no lo pude hacer y aquí hace poco, pues nuestro compañero, un compañero de aquí de la casa, pues me incentivó y me empujó y me alientó un poquito. Paco Soto. Ah, Paco Soto. Hombre, nuestro Paquito, que le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte también. Paco Soto, conocía la historia, vamos, y me lo, ¿por qué no lo hace? ¿por qué? Si no, sí, venga, que sí, venga, hazlo, que tú puedes. Me dio un poco de apoyo y digo, pues que han pasado 17 años, yo ahora para contactar con los 17 programas, después de 17 años, 18... Claro, tienes que buscar 17 protagonistas. ¿Y están todos? Están todos. Están todos. Todos. Los que tú querías y tenías en mente. Sí, están todos. ¿Tú no has quedado ninguno en el tintero? Ninguno, 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 porque gran parte eran costaleros. Gran parte eran costaleros y está pues desde el portavoz del Consejo de Unión de Hermandades, Manolo Serrano. Que lo acabamos de ver ahora, ¿no? Ajá, está también el hermano mayor de aquel año, el capatá de aquel año, el mayordomo también de aquel año, hay un montón, hay un montón. Bueno, yo me imagino que tú habrás visto, revisto, revisado, estudiado el documental en muchísimas ocasiones. Sí, me lo sé de memoria. Te lo sé de memoria, lógico. ¿Has quedado satisfecho con el trabajo? Sí, la verdad, ¿por qué? Porque realmente cuando estás dentro, tan dentro, 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 como quien dice, los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Entonces, realmente, tiene que ver una persona desde fuera y decir, pues, esto está bien, esto está... Porque cuando estás tan introducido, necesitas un plano... Sí, hay que verlo, hay muchos coches, desde la barrera, se ve de la barrera y se ve de distintas formas. Pero estás tan dentro que no lo ves globalizado, ¿no?, desde fuera. Y entonces, lo presenté el viernes, el día 27, en el salón para todos los hermanos, bueno, todo el que quisiera ir. Ya lo has proyectado hoy. Ya está proyectado, el día 27, el viernes pasado. Y la verdad que la gente salió con un buen sabor de boca. No se esperaba en un momento determinado que fuera así, que fuera un poco más corto, un poco menos, no sé qué. Hombre, yo tengo una cosa. Ven, Nacho, con 53 minutos de documental da tiempo mucho, ¿eh? Te quiero decir. Y luego, yo creo que lo más difícil en todo esto, no sé si me equivoco, es ponerlo todo en orden, ¿vale? Porque tú dices, quiero hacer un documental, pero ¿por dónde tengo que empezar? ¿Qué línea sigo y cómo termino? Uh, lo que más, porque yo hice las entrevistas, están realizadas con Croma, y yo hice las entrevistas en el mismo salón que se ha proyectado, los martes y los jueves. Que era cuando el salón se quedaba libre, a una determinada hora, después de catequesis, el jueves iba y el martes también podía ir. Entonces, yo quedaba con el personal y hay gente que venía el martes, hay gente que venía el jueves, la semana siguiente, otra vez el martes, otra vez el jueves, así tres semanas. Hasta poder coincidir con todos los... Entonces, el que le hacían las entrevistas el martes, no sabía, el del jueves no sabía lo que había contestado, el del martes siguiente no sabía lo que había contestado la semana anterior. Entonces, para llevar un hilo conductor en una historia que tuviera sentido, que coincidiera a todo el mundo en una continuidad en la historia, pues yo no hice una reunión previa para decir, mira, tú vas a decir esto y tú le vas a continuar con esto. No, que fue todo naturalmente. O sea, fueron contestando como hicieron. Exactamente. Entonces, lo difícil es encadenar unos con otros sin haber tenido... Ah, claro, para que el hilo conductor tenga un sentido. Un sentido. Una continuidad y una veracidad también, desde luego. Porque muchos de ellos tuvieron que hacer muchas memorias, porque después de 17 años... Claro. 17 años va a cumplir en abril. Bien. Entonces no... En este documental veremos lo que es la magna en general. Sí, en general. En general. Sí, también. Vale. Pero al margen de ver la magna en general, que fueron todos los pasos de Cristo de aquí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, ¿haces hincapié en una más que en otra o en una más en concreto que en otra? Obviamente, en la hermandad de la saltación. ¿Por qué? Pues porque... Te lo tengo que preguntar. No, porque yo... ¿Sabes por qué te lo tengo que preguntar? Porque claro, en el momento que el público vea el documental y note que se hace hincapié más en una hermandad que en otra, se va a preguntar por qué. Pues mira, en primer lugar, porque yo soy hermano de la hermandad. En segundo lugar, porque ya en una edición está editado un libro, que se habla de la magna en general, pero quería contar particularmente qué es lo que pasó con la hermandad de la saltación. Que eso no viene en el libro. Y también, sobre todo, que se contara en primera persona por los propios protagonistas. Pues ¿por qué? Pues el motivo quizás, en un momento determinado, puede ser que eso va a pasar los años y como no hay ninguna publicación de lo que pasó en primera persona, no lo hay, pues puede quedar en el olvido. O incluso los mismos cofrades de Jerez, que no lo conocen, pero incluso ni los propios cofrades de la propia hermandad y gente que les pilló con 5, 6, 7, 8, 9 años y han pasado 17 y ahora tienen una edad y realmente no saben lo que pasó. Porque no lo vivieron. Entonces eso va a quedar ahí el documento para la gente que nos preceda, hermanos y cofrades de la ciudad, pues que sepan en primera persona que lo que ocurrió. Que es una historia muy bonita, como tantas y tantas historias que no dudo, que habrá en todas las hermandades, que siempre hay historias bonitas. Pero en este particular fue en un acto muy solemne, que en un momento había que contarla. Había que contarla y no podía quedar en el olvido. No podía quedar, ya no tanto en el olvido, sino que quedara como una leyenda, ¿no? Una leyenda que con el tiempo se fuese... Desvirtuando un poco también. Desvirtuando, se fuera desvirtuando, se fuera... Yo recuerdo, creo recordar... No, no, aquí... Sí, que al final cuando... Aquí se queda, aquí queda, aquí queda ya. Aquí queda reflejado para los análisis de la historia. Claro, habrá gente que vea el documental cuando lo pongamos aquí en una televisión, se le transmita, y habrá otras que digan, pero yo me quiero hacer con el documental, yo esa historia la quiero tener... No está pensada en ningún momento para comercializarla. En principio no está, simplemente era para dejar patente. Lógicamente, sí habíamos pensado, o al menos yo, de dejarla colgada en cualquier enlace, la hermandad, para que cualquier persona libremente pudiera ceder. Sí, pero tú sabes que eso con el tiempo se va perdiendo, porque la nube es la nube, y bueno... Pero yo, a mí personalmente me encantaría tener lo que es el DVD. No se va a hacer nada, vamos, porque realmente... Bueno, en principio no. Vamos, en principio no. Si hay alguien que quiera editar... Se va a colgar como documento informativo y para que la gente... Bueno, y si hay alguien que lo quiera, pues no sé, editar y lo quiera... Bueno, yo creo que incluso cuando ya está colgado lo pueden la gente rescatar de alguna forma o algo. Vale. O sea que de momento... De momento no, 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 para nada, no. De hecho, ni al principio de pensar la historia estaba, ni siquiera se pasó por la mente, nada, nada, para nada. Tú empiezas a montar lo que es el documental, este que dura 53 minutos, del que estamos hablando, y explícame un poco eso de 14 Chicotas. Pues las 14 Chicotas fueron precisamente las 14 que se contabilizaron desde dentro de la iglesia hasta llegar a la Vitoria, que era el comienzo de la banda. ¿Qué bien contar las llevas, no? ¿Cómo? ¿Qué bien contar las llevabas, digo yo, las 14? Yo no, yo no, yo no, yo estaba trabajando. ¿Estás tan informado? Claro, de hecho hay recortes de prensa, que así lo corroboran, que eran 14 Chicotas, y fue, pues, una experiencia para la hermandad y para los hermanos y para incluso el barrio. A mí me gustaría destacar, Menacho, hombre, porque a nadie le gusta un poco autoconvencerse de lo que hace, o echarse flores, o decir qué bien lo hemos hecho, o qué buena retransmisión hemos tenido, pero sí que yo creo que es razonable un poco destacar la opinión de todos los entrevistados que hacen declaraciones en ese documental 14 Chicotas, el haber dado las gracias a esta casa precisamente, a Onda Jerez Televisión. Yo creo que eso lo debiéramos destacar, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. De hecho, no sé ni cuántas veces, pues, nos nombran, dando las gracias, y de ahí la dualidad en un momento determinado de ser hermano de la bandalla y al mismo tiempo trabajar en esta casa, entonces, y al mismo tiempo poder y tener ganas de hacerlo, ¿no? Entonces de ahí yo creo que también surge la inquietud de poderlo hacer, ¿no? De decir, mira, soy hermano, aquí, trabajo aquí también, que también en esta misma casa, y tener la posibilidad de poderlo hacer, entonces, yo creo que se reunieron casi todos los requisitos para que se diera y que lo pudiera hacer, yo creo que sí. De hecho, sí es cierto que de los 18 o 19 entrevistas que hay, una de las protagonistas que tuvieron que ver en la historia, sin duda es Onda Jerez. Claro que sí. Bueno, Nacho, si tú volvieses atrás, ¿vale? Mira, mira qué imagen estamos viendo. Oye, que yo recuerdo perfectamente ese día, ¿eh? Claro, sí, sí, yo también. Porque yo vi la magna, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde? En ese lugar, en la rotunda de los casinos. Ah, ahí. Vi yo la magna, y lo recuerdo perfectamente. Después ya de transcurrido el tiempo y de haber trabajado sobre este documental, Nacho, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿lo realizarías? Sin duda. Es la experiencia, claro. Sin duda. Sin duda. Muy bien. ¿Y en casa qué te dicen? Nada, están un poco hartos. Pero, bueno, hartos, ¿por qué? Porque date cuenta que yo empecé a hacerlo hace dos meses. Bueno, que yo la pregunta te la he hecho, porque pensaba que en casa habían disfrutado también viendo... Por supuesto que sí. Claro, porque son todos de la hermandad, ¿no? Sí, sí, todos. Mi niño, mi niña, todo. ¿Son cofrades ellos? Sí, sí, sí. ¿El niño? Me encanta. Y mi niña. ¿Y la niña también? Sí, desde pequeñita. Pues habrán disfrutado también viendo... Y no tan solo mi niño, mi niña, sino casi la familia entera. Bueno, Nacho, pues te voy a dejar tranquilo ya. Por fin. ¿Vale? Mira, he venido observando una cosa. Tú has estado a gusto, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar? No. Darte las gracias. Darte las gracias. Sí, las gracias. Yo te la tengo que... Usted no sabe lo que yo he pasado para que se siente ahí. Mire, he estado observando una cosa, ¿no? Nacho, que hay muchas personas... Eso le ocurre a mucha gente. Que cuando se pone nervioso... Ponte bien la silla, Nacho, que te vas a caer. Que cuando se pone nervioso, por cualquier motivo, ¿vale? Le salen unos panes por aquí. Lo mismo que tienes tú. No mentía, no mentía, no mentía cuando te decía de que... Pero te lo tengo que agradecer, de verdad, y además eternamente, porque ustedes habrán visto más de una ocasión que yo hablo con... me gusta hablar con el equipo y tal, pero me ha hecho... sale la voz en off, pero nunca en persona, porque a él no le gustan todas las cámaras. Por eso yo te lo tengo que agradecer muchísimo que hayas venido al programa, te hayas puesto delante. A que se ve desde... Sí, seguro. A que sí, a que es distinto. Sí, sí, yo estoy acostumbrado a... de la lente hacia atrás, está ahí, ahí estoy muy cómodo. Verdad, que estoy... que me muevo un mejor... Aquí también se está muy cómodo, Nacho. Sí, pero... ¿No? No, no, yo no estoy configurado. Bueno, me voy a levantar, ¿vale? Y le voy a dar un abrazo a Nacho en agradecimiento. Y ahí estáis esperando los Mercedes Garó. Que nos viera a contar muchísimas cuestiones, como siempre. Gracias. Gracias a ti. Si quieres, ¿eh? Y yo, yo. Bueno, qué mejor que el propio Juan Antonio Meacho para darle paso a estas imágenes, ¿no? Pues nada, adelante. El vídeo de la Magna 2000, que se titula 14 Chicotá, y espero que os guste. Vamos a disfrutarlo. La procesión Magna del año 2000 fue un hecho, sin duda, que a mí personalmente me marcó y creo también a los cofrades de Jerez, incluso yo diría que a las hermandades de Jerez. La Magna ha sido de los acontecimientos, a nivel religioso, más hermosos, de los días más bonitos que ha tenido la ciudad de Jerez de las Fronteras. Y a eso de las nueve de la mañana, pues entre las nueve y las diez más o menos, no recuerdo exactamente la hora, pues empezó a llover y cayó un aguacero tremendo. Bueno, en aquel momento, pues todo el mundo decía, tanto trabajo para nada, esto no nos va a servir. Creemos que esto, en fin, a ver, y yo decía, bueno, vamos a esperar que hasta por la tarde. En los momentos previos a la salida de la Magna del año 2000, pues lo que decía, sí, el día estaba para no salir. El día empezó así, llueve y llueve. A ver, el centro de meteorología, que era el que, digamos, avisa o previene las catástrofes, el agua y demás, y el que dice cómo va a ir el tiempo. Efectivamente, ellos tienen un radar y es el que hoy se ve en los mapas del tiempo y está viendo que las nubes por zona, pues, van pasando. Y veía que ya lo que estaba aquí en Jerez era la cola de la borrasca y que estaba pasando prácticamente, que ya venía un claro bastante grande. Bueno, en el Consejo nos hemos reunido en tres o cuatro ocasiones. Decíamos sí, decíamos no, decíamos según lo que nos iban diciendo de los partes meteorológicas, ¿no? Bueno, bien, desde ese momento, pues, decidimos que nos íbamos hacia adelante. Hay magna, habemos magna. Hay magna. A las tres de la tarde, que fue cuando se reunió otro vez el Consejo, empezó de una hora un poco ahí a ver qué podía pasar. Y a las tres de la tarde, de hecho, no pintaba, pero nada, pero nada, nada bien. No pintaba nada bien. Un día difícil, puesto de que, como digo, había llovido por la mañana, estaba el tiempo de agua, no se sabía qué hacer. ¿Y qué decisión tomaba? Paneamente era imposible y nosotros, digo, en principio me reuní y decidí de que no podíamos salir. Fue un día un poco con unas circunstancias climatológicas muy adversas en el comienzo del día. Porque resulta que la lluvia no paraba de caer en toda la mañana. El día se levantó un poco difícil, amenazas de lluvia, sí, que si no, que si es débil, que puede aparecer en algún momento. Claro, ya el día pintaba mal desde por la mañana, bastante mal. Y la verdad es que estábamos aquí, mirábamos para afuera y estaba lloviendo. La asaltación no va a salir, porque por la lejanía del templo de ellos, eso no era viable. La Junta de Gobierno se reunió y decidió no salir, porque no paraba de llover. Yo me puse a llorar porque era un niño, yo tenía ganas de salir. Todas las demás estaban fuera y yo quería que mi Cristo saliese también. Entonces se decide desconvocar y la gente empieza a abandonar la iglesia. Se quedan varias personas, un grupito. Bueno, se decidió no salir y nos fuimos a casa. Pues uno tiró para un sitio, otro tiró para otro sitio. Se fueron despedigando la gente del barrio, aquí no quedó nadie. Que los costaleros se habían ido todos, se habían ido todos en concreto, porque los que cargaban, eran hermanos de otras hermandades, no se querían perder la oportunidad de cargar ese día. Y me vestí, me fui para el centro, porque alguna hermandad abría abierta para ver los pasos que salían y eso. Aquí hay que salir, ya no está lloviendo, así que aquí nos vamos a la calle. Cuando dijo que sí, que salíamos, y dijimos, venga, que sí, para adelante, para adelante, que llegamos, que llegamos. Y es cuando se empezó a llamar a la gente, cuando se dijo por Onda Jerez. También hicimos un llamamiento, me parece que a alguien se le ocurrió, de llamar a Onda Jerez. Que la exaltación ha decidido salir a la calle. Si nos están escuchando a través de la radio o la televisión, si usted es familiar, amigo o vecino de alguno de los costaleros de la hermandad, de alguno de los costaleros del paso de la exaltación, por favor, dígale que regrese a Las Viñas, porque la exaltación parece que tiene la intención de salir. Que hay que conseguir, como sea, que los costaleros de la exaltación vuelvan a la parroquia de Las Viñas, porque el paso va a salir. Yo estoy seguro que ese eco llegó a todos los rincones de la ciudad. ¿Qué pasa? Si hay gente, salimos. Digo, si hay gente, sí. Pero estoy viendo que no. Aquello fue una marabunda. No, Quillo, pero que salimos, Quillo. Venirse para acá, vámonos. Venirse para acá, que salimos. Para venirse para acá, que esto lo tenemos que sacar a la calle. Sí, que están pidiendo por la radio, están haciendo llamamientos de que a los costaleros, de que la gente sale. Digo, bueno, imposible. Si yo soy el mayordomo, yo vengo de allí. Pues ya empiezan las llamadas. Que nos vamos, que salimos. Bueno, si yo llevo cinco minutos aquí, ¿cómo vamos? El paso sale con veintitantos tíos largos y tal como va saliendo el paso, se van incorporando, a raíz que van viniendo costaleros, se van incorporando con el paso andando. La primera chicotada dura hasta el puente de la calle Arca. Una vez que ya hicimos la salida, pues aquello fue una emoción. El barrio se puso en pie. El barrio nos acompañó perfectamente, que la hermandad iba para allá, iba hasta Barro, para. Yo creo que en ningún momento la hermandad se sintió sola. Y nada, aquello, te digo, se me pone salida de punta, ¿no? Recordándolo. Esto fue tremendo. Como Jesús le decía, adelantábamos hasta las motos. Y el milagro fue produciéndose conforme íbamos llevando por calle Guadalete y los murmullos se llegaban. Los murmullos se llegaban y el momento fue cuando, asomando la delantera, tener el orgullo de ir en esa delantera del paso y volver la cabeza y escucharse una ovación lejana. Y decías, ¿de dónde viene la ovación? La ovación venía de la victoria. Pues ahí quedaban estas imágenes. Son seis minutos de los 53 que dura el documental 14 Chicotadas, ya saben todos ustedes, realizado por nuestro compañero Juan Antonio Menacho, que ya ocupa su puesto de trabajo, se ha puesto detrás de la cámara. Y claro, él, yo lo digo siempre, aquí tenemos muchas cámaras en el plató, pero a él le encanta. Mercedes Garo, buenos días. Hola, buenos días, Robert. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien. Pero a Juan Antonio Menacho, lo que le gusta a él es enfocarme a mí. Sí, ¿verdad? Por eso siempre se pone en esa cámara, en mi cámara. Ahí entre vosotros esa conexión. Sí, sí, sí. Por eso yo he dicho que Juan Antonio Menacho es compañero, pero sin embargo, amigo. Mercedes, ¿qué tal todo? Pues mira, muy bien. Aquí venimos otra vez a poner sobre la mesa... ¿Estados emocionales? ¿Estados emocionales? ¿Estados emocionales? Vamos a hablar precisamente de este tema que ya lo tocamos en su momento, en su día, y es, bueno, ¿de qué forma podemos reconocer precisamente eso? ¿Cuáles son nuestros estados emocionales? Que además hay algunos en concreto que todo el mundo ha pasado por ellos. Por ejemplo, Mercedes, miedos. ¿Es un estado emocional que todos hemos pasado y los que vengan pasarán también? Sí, hombre, por supuesto. Es que los miedos se puede decir, por ejemplo, en el estudio exhaustivo que hace la terapia floral de Dr. Bach, referente a todo el tema emocional, explican muy claramente que se puede decir que cuando sufrimos una emoción determinada en negativo la mayoría de ellas vienen siempre enraizadas desde el miedo. Desde el miedo porque si nos ponemos a analizar un poquito nuestra vida, nuestra situación, nos damos cuenta que estamos inmersos muchísimas veces en esas emociones que nos paralizan, emociones que nos frenan, que nos crean inseguridad. Que nos inquietan, que nos intrigan. Claro, ya no es el miedo como tú bien has dicho antes. No es un miedo a ver... A ver una película de miedo. A ver una película de miedo ni pasar una situación de miedo, sino es ese estado que nos acompaña desde que nacemos, como siempre digo, desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, es muy importante, Robert, el saberle poner nombre a nuestras emociones, porque mira, muchas veces, yo lo vivo esto prácticamente día a día, las personas vienen a pedir ayuda cuando entran ya y se despiertan un poquito esa conciencia en el que sabemos de que hay ciertas cosas que no la podemos tocar desde la medicación, sino que la tenemos que tocar desde el reconocimiento, ¿no? Entonces, el otro día cuando planteamos el programa referente a todos los estados emocionales por los que podemos pasar, es muy bueno de que nos centremos en cada uno de ellos y que las personas que nos oyen puedan sentirse, se puede decir, involucradas, ¿no? O identificadas. O identificadas con esa emoción que a lo mejor no le saben poner nombre, pero porque previamente no se han detenido. A interiorizar y decir, bueno, me siento inseguro, tengo miedo, me encuentro con mis capacidades de actuación limitadas, que son esos complejos de inferioridad, la autoestima. ¿Qué ocurre? Que cuando ya tú empiezas a saberle poner nombre y a conocer un poquito ya este tema en el que es tan importante sacarlo de dentro y ponerlo sobre la mesa, a partir de ahí empieza nuestra evolución. Totalmente. Además, Mercedes, este es un tema, este estado emocional de miedo, no podemos decir que podemos llegar a sufrirlo en un momento dado de nuestra vida, circunstancialmente o puntual, sino que el estado emocional referente al miedo, yo creo que incluso lo llegamos a padecer diariamente. ¿Diariamente? Diariamente. Dependiendo también mucho de una parte bastante importante que es nuestro carácter, nuestra personalidad. En función a nuestra personalidad vamos a desencadenar una serie de estados emocionales determinados. ¿No va a enfermar lo mismo de un problema? Enfermar le llamamos padecer, ¿no? Padecer, sí. Padecer un estado de miedo, una persona con un carácter tímido, una persona con un carácter introvertido, que una persona vital, se puede decir con un carácter autoritario, una persona que... Echa para adelante, ¿cómo se suele decir? Claro, exterioriza hacia afuera todas las cosas. O sea, esa persona tiende a padecer menos miedo, a nivel general estamos hablando, eso no quita de que en ciertos momentos tenga que pasar esa situación, que esa persona que es débil. Hombre, evidentemente una persona que sufra de complejos va a tener muchos más miedos a lo largo de su vida que otra persona que sea, como hemos dicho anteriormente, a lo mejor más hecha para adelante. Más valiente, con un carácter más arrojado, un carácter más autoritario, una persona con dotes de mando, normalmente no se van a frenar tanto, van a padecer otros estados, que los iremos tocando a lo largo de los diferentes programas, porque ya te digo, Robert, vamos a analizar un poquito cada uno de ellos a lo largo de los programas que vamos a ir teniendo. Yo traía preparado hoy, hablar un poquito, ya que hemos tocado el tema de los miedos, hablar un poquito de los cinco tipos de miedos diferentes que hay. Para que, claro, también sepamos analizarnos y decir, bueno, esto es un miedo puntual, provocado por una mala noticia, me han diagnosticado una enfermedad, tengo un examen, o sea, tenemos que saber diferenciar esos tipos de miedos para que nos sea más fácil buscarle también la causa que me lo ha provocado. Entonces, mira, en la terapia del doctor Bach, que se puede decir que es la primera persona que hace 80 y tantos años, que empezó a poner sobre la mesa este tipo de análisis del ser humano, porque aquí analizamos en profundidad al ser humano para poder luego paliar o no llegar a tener ciertas enfermedades ocasionadas por esos estados. En la terapia del doctor Bach, se analizan cinco tipos de miedos diferentes. Vamos a empezar por el primero, que es el menos frecuente, el menos frecuente que es el aspen. Aspen es el nombre de la esencia que te va a ayudar a paliar esa emoción, ¿vale? El aspen, ¿tú te acuerdas cuando traigo yo mis tarritos? Sí, 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 sí. Sí, esos tarritos, los nombres vienen en inglés, pero el aspen corresponde a una planta que es el álamo temblón, el álamo. Es una planta que no es frecuente que la escuchemos, pero bueno, ahí está. Es un tipo de miedo poco frecuente, pero que se da más a menudo en los niños, en los niños pequeños. Cuando tenemos un niño en edad comprendida entre los uno y los cuatro años, esos niños normalmente suelen padecer miedo los que se sobresaltan por la noche, se despiertan llorando de madrugada, con ataques de pánico, y los padres dicen, bueno, ¿qué le pasa a mi niño? Te asustas, ¿no? Está teniendo una pesadilla, es lo primero que pensamos, el niño está soñando. El niño está soñando porque además se ve que no es un dolor, ¿no? Que es un llanto momentáneo. Sí, que se despierta sobresaltado. Sobresaltado. Bueno, pues ese tipo de estado lo ayuda mucho a paliar este tipo de esencia, el álamo, el aspen, porque son miedos y presentimientos, son miedos ocultos que no sabemos descifrar con una palabra. Es miedo a algo que tú percibes, es miedo a un ruido, miedo a la oscuridad, son miedos que no son tan definibles como otro tipo de miedos que vamos a tocar ahora, pero sí que están ahí. Son esos miedos que las personas que son muy sensitivas, me refiero a sensitivas, que cuando la padece una persona mayor, lo suelen padecer personas que captan con mucha facilidad esas energías que muchas veces no les sabemos poner nombre. Yo he oído, Mercedes, tú me corriges si me equivoco, que precisamente los niños son muy sensibles, más que las personas mayores, muy sensibles a este tipo de historias. Claro, porque los niños cuando nacen hasta una edad comprendida entre los 5 y los 6 años, que ya se les empieza esto a disipar, los niños captan con mucha facilidad sensaciones. No vamos a hablar ahora mismo aquí de temas un poco esotéricos, porque no es mi parcela ni me corronó, pero lo sabemos. Esa información está. Lo sabemos que muchas veces a nuestro alrededor tenemos ciertas energías determinadas y los niños lo captan con mucha facilidad. Con mucha facilidad, exactamente. Después se va borrando, se va borrando porque ten en cuenta que si tú a ese niño no lo sabes trabajar y no le sabes sacar y desarrollar esa propiedad o esa facultad que el niño trae, eso se va eliminando porque en nuestra sociedad esos temas como que los tenemos bastante apartados. Entonces, hay veces que los niños tienen esa sensibilidad tan arraigada y tan extrema que cuando van creciendo y se van haciendo mayores los siguen padeciendo. Algunos. De hecho, tengo más de un caso en consulta. Fíjate. Tengo más de un caso en consulta de niñas entre 9 y 11 años aproximadamente que se les ha despertado esa sensibilidad extrema. ¿Has escuchado alguna vez los niños cristal o los niños índigos? Sí. Los niños índigos son niños que tienen una sensibilidad muy determinada y la tienen ya en unos planos que hay que estudiarlo. Gente ya verdaderamente especializada en este tema. Entonces, cuando estos miedos ya te afectan, por ejemplo, en los terrores nocturnos, el aplicar unas gotitas de aspen en tu tratamiento de flores es maravilloso. Es muy bueno porque ese niño va a descansar mucho más. Si tiene que ser un niño extremadamente sensible o altamente sensible, no se le va a borrar, simplemente le va a poner en equilibrio Sí, pero no le va a producir ningún trauma. Claro, y que no le genere esa agitación nerviosa que el miedo te provoca. Pues mira, aparte de este estado, tenemos otro tipo de miedo que es el miedo a perder el control, miedo que suelen tener las personas con caracteres fuertes. Y cuántas veces nos hemos visto, por ejemplo, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, tener una pérdida de control, una rabieta. Sobre todo a los adolescentes. Acuérdate, en el programa de Hermano Mayor, las situaciones tan extremas que se viven en familia, porque estos niños tienen caracteres fuertes, entonces hay un conflicto dentro de casa y ellos no saben controlarse. Al no saber controlarse, pues le van a dar una patada a la puerta. Claro, claro. O van a coger un cuchillo, cuántos casos hemos escuchado, ¿no? Lo vemos en un programa muy conocido de televisión. De pérdidas de control, de agresión hacia los padres, hacia los profesores. Entonces, esto está también dentro del estado de los miedos, porque estas personas, cuando verdaderamente interiorizan y analizan, que también lo tendrán en sus momentos, temen perder el control de su comportamiento. Es un estado, el cherry plan, muy potente para ayudarte a nivelar ese estado de agitación que te provoca esa pérdida de control. Y a controlar. De hecho, fíjate si es fuerte que está incluida en el tratamiento de urgencia, que es el remedio rescate. Que alguna vez lo hemos hablado. También lo tocaremos el último día que terminemos con todos los estados emocionales. Más miedos. Más miedos. Tenemos el miedo a tener una sensación de pánico. O sea, pánico y terror. El miedo rock rose, que se llama. Es un pánico provocado por situaciones que te paralizan. Normalmente en el estado rock rose, el estado ese de pánico y terror, la persona cuando padece esta sensación de miedo, no es un miedo controlable. Es un miedo en el que tu organismo tiende a paralizarse. Empiezas a sudar, te tiemblan las manos. Pero tiene que ser un miedo extremo. Son miedos extremos. ¿Extremos? Son miedos extremos porque de hecho, cuando tú tienes pánico o tienes terror, el miedo te puede llegar a dejar en stand-by. Sí, sí, sí. Te paraliza completamente. Te paraliza totalmente. Puede ser el vivir una situación extrema, como por ejemplo es un accidente, una noticia que te viene de golpe y tú no tienes la capacidad de poderla asimilar y te quedas en estado de shock. Totalmente. Puede incluso, un estado de estos de pánico puede incluso llevarte a un estado de coma. ¿Cuántas veces ha ocurrido personas que a lo mejor en un accidente no es tan la gravedad que puede haber tenido la persona en su cuerpo físico, sino como la paralización que ha tenido a causa de un impacto o una noticia impactante? Bueno, se han llegado a producir incluso infartos. No, no, totalmente. Entonces, tenemos esta esencia que también es otra de las del remedio rescate, porque estamos hablando de situaciones extremas. Que el remedio rescate no es más que para sacar a la persona de un estado urgente. Estas dos esencias, cherry plum y rock rose, son para eso, para sacarte de un estado, se puede decir, de extrema urgencia. ¿Qué tipos de miedo podemos padecer más? Pues mímulos, que son los miedos conocidos, miedo a la enfermedad, miedo a la soledad, miedo a la muerte, miedo a montarte en un avión, miedo a salir a la calle, como la guafobia. ¿Cualquier tipo de miedo? Sí, miedos definibles. Esos son miedos que normalmente nos acompañan cotidianamente y que sí que es una esencia muy utilizada en los tratamientos. Son miedos más normalizados, digamos. Sí, miedos que tú sabes ponerle nombre. Ajá, perfecto. Tengo miedo a montarme en bicicleta porque un día tuve una caída y ya se me ha despertado esa sensación. Tomas mímulos, que es la esencia que ayuda a este miedo, y también va a ayudar mucho esta esencia a las personas tímidas. Las tímidas vienen muy arraigadas también a las personas que tienen miedo en su interior. Por eso están muchas veces como escondiditas. No se abren, por eso no se abren. Claro, están escondidas detrás de su sombra. Y el último, ¿nos queda cuánto hemos dado? Cuatro, nos queda uno. Nos queda el miedo a que me he quedado un poco en stand-by yo ahora. Bueno, de todas formas, son cinco miedos. Hemos dicho Rock Rose, Charre Plum, Mimulus, Aspen y me falta uno, ¿no? ¿Tú has dicho cinco antes? Sí, he dicho los cinco, ¿no? Pues... Bueno, ¿existe un miedo a quedarse en blanco? Pues sí. Pues sí. Sobre todo lo pasa. Eso lo padecen mucho los actores. Claro, el miedo escénico. El miedo escénico. Sí, miedo a quedarse en blanco y no saber cómo seguir. Ahí está. Para eso han existido siempre los apuntadores del teatro. Hasta que los que tenía aquí debajito. Exactamente. Lo que pasa es que yo, como no sé a qué miedo te refieres, no te puedo apuntar. Pero bueno, no pasa nada porque, Mercedes, tenemos todo el tiempo del mundo para seguir hablando de miedos y de otros muchos estados emocionales. Así que, Mercedes, como siempre, gracias. Pues nada, siempre gracias a vosotros. Por venir al programa. Nos vemos el próximo martes. Que tengas una feliz semana. Gracias, Robert. Y ahora, David, ¿nos vamos a publicidad o nos quedamos con la traviata? ¿Para que tú me digas? ¿Qué hacemos? La traviata. La traviata. Venga, pues nos vamos a quedar con esta ópera que hemos visto recientemente en el Teatro de Marta y en la que, además, nosotros tuvimos la oportunidad, a través de este programa, de regalarles entradas para que pudiesen disfrutar de ella totalmente gratis. La traviata de Verdi en el Teatro de Marta. La traviata. La traviata. La traviata. La traviata. Esa está nos quedamos con esta ópera. La traviata. La traviata. La traviata. ¡Ah! ¡Gracias! 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 Ahí tenían estas magníficas imágenes pertenecientes, como yo les decía anteriormente, a la ópera La Traviata, de Verdi, que se celebró en el Teatro Villamarta hace tan solo unos días. Bueno, pues yo les digo que si quieren llevarse, aquí tengo estos tres sobres, contienen cenas. Hombre, no cenas, contiene la invitación que ustedes pueden utilizar para cenar en uno de estos tres restaurantes de la ciudad totalmente gratis. ¿Cómo pueden conseguir estas cenas? Pues marcando el teléfono que ponemos diariamente a su entera disposición, el 956 14 98 44. Muy sencillo, llaman por teléfono y me dicen, Robert, que yo quiero ir a cenar, por ejemplo, a Alfredo Tapas. Yo les regalo la invitación para que vayan a cenar a Alfredo Tapas. O me dicen, no, que yo quiero ir a cenar, por ejemplo, a el restaurante Los Olivos. Pues yo le entrego el sobre con la invitación para que vayan a cenar al restaurante Los Olivos dos personas, claro. Así que 956 14 98 44. Hacemos un alto en el camino, repasamos los escaparates. Quédense ahí porque estamos en directo hasta las 12 y media, aquí en el programa de Robert. Hasta ahora. Chau. Chau.